La tiene Romero Gamarra, ¡qué bien! Tocó la pelota para Toranzo, atención, le va a pegar Toranzo, le dio... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Y huracán! Golazo de Toranzo, el toque que vino al vacío para Toranzo. Toranzo giró, ya tenía decidido pegarle, avancó los metros, le dio con la parte interna del botín derecho, la pelota se fue levantando, voló Torrijos para su hermano, el balón se metió arriba, con el ancho izquierdo, del ancho Torrijos, para que huracanes, grita el primer gol del partido, minuto 16 de este primer tiempo, el pato Toranzo, Patricio Toranzo, Apareció de derecha, para entrar de arriba, saludarlo a pulso, a su técnico ahora, gana el globo en el clásico, huracán 1, salió Lorenzo 0. Golazo de Toranzo, quedó suelto a la espalda de Mercier, que no estaba, un pase notable también de Romero Gamarra, que con la zurdita desde la derecha, no pudo localizar un chamfle, un golazo, ese bloque de cuatro jugadores de huracán, cuando ataca, hizo la diferencia, y hasta ahora es un gol sin noticias previas, un gol que está fuera de contexto, veremos si lo puede, con esta dinámica de partido, sostener huracán. Viene por ese balón, tomando la Muzi, arranca Muzi, Muzi hacia el centro para Matos, pecho de Matos, tocó el balón para Romagnoli, tiene el empate, le dio el pipi, gol, 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 de San Lorenzo, apareció el pipi, el pipi, el pipi, el pipi, el gran Romagnoli, el eterno Romagnoli, el ídolo Romagnoli, se metió en el área, para tocar la pelota ante la salida del arquero Díaz, el balón manso rezante, se metió sobre el parante a derecho, para empatar el partido, correr y besarse el escudo de San Lorenzo, el ídolo, el eterno, el que quiere la camiseta, el 10 de San Lorenzo, lo empata Romagnoli, explota todo el público azulgrana, amigos, alta emoción en el Bidegain, lo empata San Lorenzo, se viene huracán, lo tiene Rolfi, saca Torrico, la pelota de Caio, el pichi mercier, lo empató Romagnoli, amigos, ahora el partido, el 31, está 1-1. Se percibía, el partido está buenísimo, se percibía el gol de San Lorenzo, por cómo estaba en los últimos 10 minutos, excelente lo de Matos, cómo pivoteó, se la cedió, después de aguantar la pelota a favor de Romagnoli, que gambeteó y después cuando parecía que iba a sacar el remate, hace un contacto más, alarga la pelota para deshacerse el defensor y rematar cruzado, creo que este resultado le cabe a medida al desarrollo del partido. ¡Ay, tiro libre! Tómelo con pinza, ¿eh? Tiro para San Lorenzo, le va a pegar esa pelota, vino el centro de Romagnoli, arriba Guanchope, cabeza hacia atrás al córner, tiro de esquina para San Lorenzo. Ponete la camiseta, Galeno, tu mejor elección, Galeno, 2-20, 3-30, 4-40, llama al 0-800-777-4253. El córner de Blanco, a buscar San Lorenzo en el final de la primera parte, el segundo gol del partido, vino el centro, arriba Matos, a la pelota quedó ahí. ¡Gol! 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 De San Lorenzo, apareció Caruso, así es el fútbol, por eso este es el juego más hermoso, el juego más maravilloso que tiene el planeta, quizás el peor jugador de la cancha, el más inseguro, el que se había mandado a Arias Macana, que casi le dieron la posibilidad a marcar Huracán, fue a la Arias a buscar este córner, la tocó Matos a la pasada, el balón quedó bollando, allí adelantó su botín, la tocó, le empaló, y nada que hacer para Marco Díaz, para que San Lorenzo lo dé vuelta al clásico, a los 45 minutos de este primer tiempo, en el momento en que la A.R. está personalizada la primera etapa, Caruso, Matías Caruso, apareció para marcar el segundo gol para San Lorenzo amigos, San Lorenzo en la vuelta explota el Bidegain, los cintas de San Lorenzo, se van al descanso, con una sonrisa, gana San Lorenzo, dale el cuervo, Caruso, dice que San Lorenzo tiene dos, y Huracán tiene uno. Terminó el primer tiempo, y en Fox Sports Radio del Plata lo relató Pablo Lanaga. Y el gol fue en el momento en el que San Lorenzo estaba en pleno dominio de la situación, una salida de un córner, un cabezazo hacia atrás, no pudo identificar quién, y Caruso, Caruso, así, así de extraño, es el fútbol a veces, un jugador que estaba jugando realmente mal, estaba siendo factor determinante para la inseguridad de su equipo, Caruso, bueno, el mismo Caruso le da la ventaja a un San Lorenzo, que por tramos fue más, y por tramos fue menos que Huracán en un partido demasiado agradable. El toque en la salida de Domínguez, Domínguez jugando la pelota para el Pato Toranzo, abierto Mancinelli, siempre el Pato con la pelota, la juega nomás para Mancinelli, Romero Gamarra que vuelve a la derecha, siempre Mancinelli juega para Toranzo, la marca viene Marcier, lo apuró Marcier, por eso el pase de Toranzo no fue bueno, y le queda para Emanuel Mas que pasó al ataque, descargó y dejó la pelota en los pies de Romagnoli, ya viene el Pipi con pelota dominada, adelante, casi que cerca de la media luna del área lo tiene Mato para el Pipi, va, el Pipi va, ¿quién lo para el Pipi? sigue Romagnoli, ¡Penal! De Bismarra Romagnoli, ¡Penal! dice Laverni para San Lorenzo, reverencias para Romagnoli, Japote, y nos sacamos el sombrero para el Pipi Romagnoli, impresionante, el corazón que tiene, un jugador que ha tenido tantas lesiones y que da tantas ventajas, pero tiene tanta categoría, se fue nomás, se mandó él, una guapiada, una corajeada, buscó el penal que se lo concedió Bismarra, ahí está Mato con la pelota en su mano derecha, 2 a 1 gana San Lorenzo, se enciende en la noche del domingo a esta altura, en las tribunas de San Lorenzo, los celulares, que le dan una imagen y una postal realmente hermosa, acomoda minuciosamente, ahora sí la pelota Mato, Marcos Díaz se va a plantar en el botín derecho de Mato, se hará seguramente la victoria definitiva del superclásico este de San Lorenzo y Huracán, va Mato, va Mato, le dio Mato, ¡Gol! 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 San Lorenzo, de San Lorenzo Mato de penal, tocó por la parte interna del botín derecho a la derecha de Marcos Díaz que fue a la izquierda, y a los 18 minutos de este segundo tiempo, San Lorenzo estira una diferencia, que parece ser inalcanzable a esta altura para el globo, San Lorenzo lo da vuelta definitivamente al clásico, San Lorenzo 3, una camina y uno Mato de penal, lo convirtió al 26, el goleador del cuervo, tocando la pelota a la derecha, gol de San Lorenzo, gana 3 a 1. Más allá de una zozobra defensiva entre los centrales de San Lorenzo, Huracán no lo estaba lastimando con el choque, quedó desprotegido, la carrera de Romagnolo un penal francamente que no vi, no pude aprobar, porque para mí no fue, de todas maneras una ejecución muy cercera de Mato, que fue una diferencia muy holgada a favor de San Lorenzo, que si antes le gustaba el contraataque, ahora se enamora el contraataque. Un gran estilo de esquina, desde el sector derecha de la cancha, vio el centro, la pelota que está sacando la Marcior, lo va a terminar la Berni, ganará San Lorenzo, será victoria del equipo de Bausa, en el retorno del clásico de Barrio, la victoria para San Lorenzo, y viene Verón para el cuarto, y viene Verón, y viene Verón, y será el cuarto, y viene Verón, y será el cuarto, le dio, y Díaz, Díaz, Díaz se quedó con el remate, cuando la Berni dice el final, se terminó, ganó San Lorenzo, ha ganado San Lorenzo el clásico, el clásico se queda en poder del equipo de Bausa, ante una multitud de San Lorenzo, con un estadio liberal colmado, lo ganaba Huracán con el gol de Torán, solo empató Romagnoli, la gran figura del clásico, luego apareció Caruso en el final del primer tiempo, para que de penal, penal que le hicieron a Romagnoli, lo transforma en gol Mato, ganó San Lorenzo, 3 Huracán, así festejan los cintas del San Lorenzo, aquí se quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!